¡Papá! ¡Este también se mueve! ¡Niños, ven de golpear las puertas! ¡Papá, ven! ¡Papá, ayuda! ¡Papá, ven de nuevo! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Ven! ¡Ayuda! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ayúdanos! ¡Papá! ¡Papá, la puerta! ¡Atrás! ¡Sale, bufía! ¡Ahora salgan, salgan, salgan! Al fin todos me creían. No había duda. ¡Entra, todos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Vamos! Todos vieron algo. Estaba feliz y asustado al mismo tiempo. La familia se mudó a la casa de los padres de Steven. Hasta encontrar un nuevo hogar. Una vez que mis hijos fueron puestos en peligro, no había forma de que volvieran. Una vez más, la casa grande y antigua estaba disponible. No pasa mucho tiempo antes de que otra familia se enamore de la casa y firme un contrato de arrendamiento. ¿Les gusta? No es genial, y lo es. ¿Estás segura? Los nuevos inquilinos son Linda Marsh y su esposo, Emmett Bryson, y su hija de 13 años, Ashley. Emmett es un empleado de mantenimiento en un ancianato cercano. Linda es gerente de ventas en un centro comercial local. ¿Quieres verla? Se miraron de un parque de caravanas en las afueras de la ciudad. Pensábamos que ganamos.